... Respecto a la disposición de diálogo que ha mostrado el Gobierno Navarra, queremos decir que, ante una orden de desalojo preventiva y los helicópteros que han estado sobrevolando el Gasteche últimamente, toda la policía secreta que ha estado rondando por alrededor, esa disposición de diálogo no tiene ninguna credibilidad y por eso le pedimos que retire la denuncia para poder hablar en igualdad de condiciones. Mañana anunciamos el primer acto de apertura tras la orden cautelar de desalojo que ha puesto el Gobierno Navarra para expresar que nuestro proyecto sigue vivo, que queremos compartirlo con el vecindario y con los diferentes colectivos y movimientos sociales, así que mañana haremos un acto en memoria de Maravillas Lamberto, en tanto que es su 82 aniversario desde su muerte, y a la mañana haremos un homenaje a Maravillas Lamberto, a la tarde presentaremos un mural de Maravillas Lamberto, y luego tendremos una charla de parte de su hermana hablando sobre la memoria. Por último, queremos hacer saber que para el 25 de este mes hemos convocado una mani en defensa del espacio, y en los próximos días estaremos a saber las adhesiones que estamos recibiendo de todas partes de Euskal Herria y el cartel de convocatoria de la manifestación. Maravillas Lamberto, 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 Maravillas Lam Gracias por ver el video.